Es importantísimo el resultado de ayer, por lo que era la altura y por el momento que veníamos, que bueno, lo teníamos que afirmar. Terminé con un golpe ayer, pero bueno, por suerte no fue nada grave. Así que nada, ya pensando en el partido como un gallo. Creo que necesitábamos los puntos. Se hizo un gran esfuerzo y contento por eso, por el equipo y en lo personal también. El plantel se lo ve muy bien, estamos todos muy motivados. Sin duda que después de una victoria las caras son distintas y es algo lógico. Fuimos manejando el tema de la altura. Sabemos cómo jugar porque es una sede muy difícil y bueno, gracias a Dios, sacamos un buen resultado y a seguir trabajando para el partido que ya tenemos acá el fin de semana. No había convertido los goles de penal en este caso en Alianza, es el primero que convierto así. Y bueno, espero que sigan viendo los goles y poder seguir aportando con el equipo. Sí, la verdad que fue mucho público al partido el día de ayer. Creo que eso demuestra la grandeza de lo que es Alianza en Perú y que sin duda que a nosotros nos da mucha confianza eso también. Gracias. 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 Gracias.